Hola, muy buenas a todos. Aquí os traigo un review unboxing de otro dron. Esta vez se trata del quadcoptero de la marca Jiteng, el modelo T901C. Como especificaciones, este dron es chiquitito. Incluye aquí una batería de 500 mAh. Duración de vuelo hasta los 8 minutos, entre 6 y 8. Tiene cámara que saca fotos, vídeo. Funciona con 2,4 GHz. Y bueno, lo mejor de este mini dron, que ahora vamos a abrirlo, es que graba en HD. No es un dron cualquiera así cutre, ya. Está más currada la cámara. Graba bien. Aquí debajo, ¿qué nos dice que tiene? Bueno, las especificaciones, ¿no? Dimensiones y tal. Por el lateral, nada. Jiteng T901C. Por detrás, una imagen del dron y el mando, con las especificaciones del mando. Ahí lo vemos. El otro lado, que se puede cargar de diferentes maneras, la batería, ¿no? Del dron. Recomendable 2 amperios. Bueno, eso es todo. Vamos a abrirlo. Lo voy a enseñar. Por supuesto, yo ya lo he volado. Después del unboxing, os enseñaré el vídeo. Y nada, comentar qué os parece este dron. Ahí dejamos la caja. Y, ¿qué vemos? ¿Qué nos trae? Aquí vemos el dron. Un plástico. Aquí, un manual nos trae. Que, bueno, nos dice cómo controlar el dron, ¿no? Con qué para arriba, para abajo, cómo cargar la batería. Bla, bla, bla. Bueno, si quieres te lo lees. Lo importante, este precioso dron. Vamos a sacarle de aquí. Aquí lo tenemos. A ver, vamos a ver. Primero, vemos el dron. Como veis, es como mi mano de grande, ¿no? Ahí lo vemos. HD G10. Bueno, pesa bastante. Es bastante ligero. Pesa muy poco. Ahí tenemos la cámara en el frontal. Dice ser HD. Las hélices vienen protegidas. Como veis, con esos plásticos. Que, bueno, que evita los golpes, ¿vale? Aunque parece así plasticurrio malo. Evita los golpes y, oye, no se rompe. Está bien el dron, ¿eh? Ahí le vemos. Y por la parte de abajo, ¿qué encontramos? Aquí le podemos meter una micro SD. Que ya nos traen una de 4 gigas. Ahí. Ahora lo veremos, ¿ok? Y, bueno, dice la batería es interna. No, no, es extraíble. Aquí tenemos un compartimento de la batería. Sacamos el cable. Y el hueco para meter la batería y enchufar el cable. Y nada, luego lo cerramos. Ahí metemos todo. Y lo cerramos. Y perfecto. Porque hay muchos drones de estos que, bueno, que se queda el cable ahí fuera y tal. Y queda un poquillo cutre. Ok, bueno, aquí tenemos el dron, ¿no? Está bastante bien el diseño. No está mal. Y, por cierto, aquí tiene unos LEDs. Aquellos puntos que veis son de diferente color. Bueno, para diferenciar cuál es la posición delantera y la trasera, ¿no? Igual que las hélices. Nos ayudarán a distinguir cuál es el lado frontal y el trasero. Vale. Este mando nos traen, que viene a ser más pequeño que el dron. A mí no me gusta, desde luego, el mando. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Y bueno, en esta versión, el T901C, el mando. Aquí le quitamos la tapa de las baterías. Y la parte buena del mando de esta versión, es que lleva dos pilas. Nada más y nada menos. Son triple A, las pequeñas. Nada más y nada menos. Está bien eso. Porque hay muchos drones así, cutres, baratos. Cutres, ¿eh? Este no lo es. Ahora comentaremos. Que el mando lleva seis pilas, cuatro pilas. O sea que, bueno. ¿Qué comentar? Nada. En la caja, o si no las instrucciones, ya nos explica para qué es cada botón del mando, ¿no? Ahí lo vemos. Lo dicho, dos pilas pequeñitas y funciona de maravilla. Ahí lo tenemos. Bastante pequeño en comparación con el dron. ¿Qué más trae la caja? Como hemos comentado, una tarjeta de cuatro gigas. Aquí la vemos. Cuatro gigas. Son cuatro gigas reales, ¿vale? Son 3,71 que sí, que son cuatro. Que no te engañan. Ahí la dejamos. La batería. La que nos trae el dron. Lo ve. Aquí. Como veis, 500 miliamperios. De 25C. Es decir, necesita más amperaje. Ya será por el vídeo, por la cámara, lo que sea. Lo dicho, de ocho a seis minutos, por ahí. Dura. Está bastante bien. Y un lector de tarjetas. A ver si le puedo sacar. A ver. Un lector de tarjetas, microSD. Con la microSD que nos han regalado, supuestamente. Y aquí una bolsita con diferentes accesorios, podemos llamarlo, ¿no? La abrimos. ¿Y qué encontramos? Vamos a sacar todo. ¡Uuuh! ¿Qué tenemos? Unas hélices de repuesto. Vienen cuatro. Cuatro hélices de repuesto. Las que tiene el dron, vamos. Ahí el cuadcoptero. O cuadricoptero, como queráis llamarlo. Unas hélices. El cargador para la batería. Por USB. Dice en la caja que recomienda cargarlo a dos amperios. Bueno, yo lo cargo a uno y funciona, ¿vale? Y nada. Hay un destornillador muy pequeñito. Para desarmar el dron, por si alguna modificación queréis hacerle. O cualquier otra cosilla. Ahí vemos, ¿no? Los tornillitos pequeñitos que tiene. No sé, ya sea para limpiarle o cualquier cosilla. Bueno, ahí tenemos todo lo que trae nuestra caja mágica con el dron. Ahí está. Y bueno. Hay que comentar. Hay un modelo similar. Que es el T901F. Porque es FPV. La cámara se ve a tiempo real. El dron es exactamente igual. En vez de ser esto en rojo. Es naranja. Y el mando, en vez de ser así. Pues trae una pantalla. No sé si eran 4 pulgadas o 7, 6. No me acuerdo. Una pantallita. Y bueno. Que cuando volamos nuestro dron. Pues se ve a tiempo real. Lo malo. De aquel dron. Que en el mando. Lleva igual una batería. No podemos meterle pilas. Lleva una batería como esta. De menos capacidad por cierto. Y nada. Y eso. Este dron está bastante bien. Y que comentar. Un detalle importante. Yo de la página en la que pedí. Gearbest. Os dejo el enlace ahí abajo en la descripción. Pedí una batería. Porque como sabéis. Para 5 minutos de vuelo. Es poco. Y yo. Pues me pedí otra. Igual que en el dron anterior. Que grabé. Por ahí veis el enlace. Me pedí otra batería. Y resulta. Que me han engañado. Dice. Batería original. Y tal. Mis narices. Lo veis. Dice. Pero si tío. Si 500 miliamperios. 500 miliamperios. Mis narices. ¿No veis que sale aquí. Unos bordes amarillos. Pequeñitos. Pues eso es. El chip de la batería. ¿No? La placa PCB. Y nada. Y que a la hora de meterlo. Pues que no. Que lo entra. A ver. Sacamos el cable. Metemos la batería. Y que no entra. Que es un engaño. ¿Sabes? Que es más ancho. Dices. Si entra. Si entra. No. Ahí se queda. No entra más. Y prefiero no forzarlo. Porque una vez que lo meta. Luego no lo sacas. O sea que. Que nada. Que no entra. ¿Vale? Que me han engañado con la batería extra. Y ya está. Ahí la sacamos. Pero. Oye. ¿Y la original? No. La original sin problemas. La metes. Y se desliza ahí. Perfecto. Web. ¿Veis? Entra dentro. Conectaríamos el cable. Cerramos la tapita. Ya tenemos nuestro dron. Al mando le ponemos las pilas. Y ya está. Y listo para volar. Pues. Dentro vídeo. Ahí os enseño cómo funcionan. Ya le he metido la batería al dron. Y como veis. Empieza a parpadear. En busca de la señal. Al mando también le he puesto las dos pilas. Y cuando lo encendemos. Se emparejan bastante rápido. Y aquí veis. Como arranca. Se empareja bastante rápido. Para que veáis. Lo vuelvo a apagar. ¿No? Lo enciendo. Y bastante rápido se empareja. No tiene que buscar canales. Ni nada. Está bastante bien programado. Y bueno. Aquí os enseño. El dron. Apaga el mando. Y por eso parpadean las luces. Aquí lo vemos. Con su cámara HD. En el frontal. Ahí abajo. Y nada. Como veis. Está bien lo de las luces. Porque te orienta. El azul para adelante. El blanco para atrás. Las hélices rojas para atrás. Y las azul oscuro negras. Como las veáis. Para adelante. Y por debajo. ¿Qué comentar? Nos molestan esas luces. Ya. Bueno. ¿Qué comentar? Tiene unas patitas aquí. De goma. Para apoyarse. Es bastante bien. Como goma de borrar. Está bien. Al tacto. Se agarra bien. Y ahí vemos que luce un LED verde. Es que está buscando la señal. Y está conectado o no. Como veis. Parpadea. Cuando le metemos la tarjeta micro SD. Por aquí. Entonces. Para grabar vídeo. Como bien explican las instrucciones. Clicas aquí. Una vez. Y empezará a lucir un LED rojo. Se quedará estable. Vuelves a pulsar. Y dejará de grabar vídeo. Ok. Para sacar fotos. Pulsas aquí una vez. Y nada. Y saca una foto. Y ahí. Pues eso. Lucirá un LED rojito. Cuando tengas introducida la tarjeta micro SD. Y nada. Y dentro vídeo. Os enseño cómo saca fotos y vídeo. ¡Suscríbete!